Más información, todo listo para lo que será el Festival de Bomberos Voluntarios este fin de semana en el Parque General San Martín. Vamos a hablar del escenario, vamos a hablar de los artistas, en este caso con quien coordina toda la actividad, está en línea Oscar Celis. Oscar, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, el agradecido soy yo porque bueno, siempre están al pie del cañón, dándonos una mano. Bueno, trabajando en la coordinación de los artistas, contanos cómo está organizado el festival en el escenario. Mirá, este año tuvimos que agregar una noche más por la gran cantidad de artistas y nos volvieron a quedar mucha gente afuera. Y bueno, vamos, creo yo que si nos acompaña el tiempo hemos preparado tres grillas espectaculares para el fin de semana y donde la gente va a poder disfrutar y mucho del artista peguagense. Bien, bueno, qué interesante esto que decías. Queda siempre gente con ganas de colaborar, que se ofrece para subir al escenario en beneficio de bomberos. Sí, vos sabés que lo he llamado, inclusive este año, está bien que el festival va siendo cada vez más importante, pero este año nos ha pasado algo que no nos ha ocurrido otros años, que es cerrar las grillas. Yo siempre las cierro con tiempo, pero después de las grillas, donde uno va publicando en las redes y todo, que está todo cerrado, te sigues llamando gente para colaborar, para participar, al cual yo le estoy muy agradecido. Y hay veces que me da no sé qué decirle, chico, si se completó. Claro. Pero muy agradecido y bueno, el próximo seguramente van a estar sobre el escenario. Bien, bueno, pasa por todos los estilos musicales, digamos, no es un festival meramente folclórico. No, a mí me gusta hacerlo mechadito, como se dice comúnmente, y este año tengo la suerte de poder tener al tango, que es un rubro muy lindo, y bueno, va a estar los chicos del ballet Arrabal, Darío, su director y eso, así que ya es un gustazo para nosotros, y bueno, y los chicos de la cumbia, que siempre van cerrando, y bueno, el fuerte nuestro, que es el folclore, también van a estar muchachos de muy buen nivel. Bien. Contanos en general y algunos, al menos, de los artistas que van a estar participando. Mirá, si me das un segundo, porque lo tengo en el teléfono. Está bien. El día viernes sé que está dúo Sorsal, Roberto Hernando, Manlo Huercho, Sierra la cumbia, Cualín González, Tiaguito con su violín, Tiaguito Celis, dúo Sorsal, te lo dije, me parece, aguantame que no me quiero olvidar de nadie, porque después me tiran a oreja, viste, no me nombraste, no me nombraste, bueno, le digo, lo que pasa es que la memoria es frágil. Claro, y son muchos. Sí, son, la verdad, son una cantidad, así que, bueno, dame un segundo nada más que yo busco la iglesia y te la voy pasando. Vale, bueno, de todas maneras la estamos compartiendo, estamos todos los días informando para convocar además a la gente, porque más allá de pasar un buen momento, disfrutar de nuestros artistas, es colaborar con bomberos y eso es, por ahí, la convocatoria más importante en este caso. Vamos a ver si podemos repasar. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Estamos? Dale. Dúo Sorsal, Hernán Luguercho, Daniel Beltrán, Cosecheros, Roberto Hernando, con Luis Lupani, Tiago y su violín, y Cualín González, que es el muchacho de la cumbia. Bien. Eso el día viernes, el día sábado, ya que lo tengo acá, te lo paso también. Dale. Tenemos a Banda Luis, que va a cerrar la noche, Tachul, los muchachos del campo, Horacio Vitale, Peñero, Valeta en Guarrabal, Álvarez Mario y César Ledesma. Y, si me das un segundo, ya te ubico el otro, que lo tenemos el día domingo, que va a empezar a las 8 de la noche. Va a ser Folclorama, Rubén de Paoli, Dúo Pucará, Hugo Bustamante, Festivalero, Juan Grande y El Grito. Bien, variadísimo. Y va a estar bajo la conducción de Daniela Pérez Balsa, Raúl Brizolis, y este año se nos sumó, metimos un pase de primera también, que Daniel del Arco, así que, bueno, vamos a estar muy completos. Bien, bueno, lo que decíamos, una grilla súper variada, distintos géneros, artistas nuestros, que son de primer nivel además, y la posibilidad de colaborar con los bomberos. Sí, vos sabés que, y este año, inclusive, yo voy hablando con los muchachos de la Comisión de Bomberos, hemos tenido la... nos han llamado finalita del Precoz King, para poder venir, la ganadora del Precoz King del 2023... 23, no, 22, para venir, todo tiene un costo, pero bueno, la importancia que va requiriendo el festival, y que ya dichos artistas lo están mirando, ¿no es cierto? Y a su vez, nos llamó Argentinísima Satellital, y Raíces Gaucha, para venir a cubrir el festival, y bueno, eso es algo que habla bien de la institución, de la seriedad de los artistas, de la seriedad que se trabaja con todo esto, ¿no es cierto? Bien, ¿van a estar? ¿Está confirmado que van a estar transmitiendo, cubriendo? No, lo que pasa es que nos llamaron muy pronto, y eso tiene un costo, por supuesto, no es que... Viste, y yo creo que habría que trabajar durante el año para, si el año que viene estar, que esta gente pueda venir, y después tenemos muchas repetidoras... Claro. La verdad que la idea que ellos tienen es muy buena, porque habría que oficiar de mostrar un poco la ciudad, lo que es Pehuajó, te hacen todo un copilado, es muy lindo lo que ellos tienen, pero bueno, no son grandes los costos, pero nos agarró muy sobre la hora, ¿viste? Claro. Pero yo lo que voy es la importancia que está teniendo este festival. Y puertas que se van abriendo, digo, tal vez no es este año, pero sí algo a trabajar para el año próximo. Sí, exactamente, y los contactos te quedan, y son cosas muy lindas, ¿viste? Y yo siempre le digo a los muchachos, esté o no esté yo, siempre tienen que seguir con la seriedad que hasta ahora, el quinto o sexto que hacemos, la gente responde, el artista responde, tenemos un lugar espectacular, todo eso, todo ese conjunto, no hay que perderlo, cosas para mejorar, muchas. Siempre, claro. Siempre va a haber eso, de mi parte, de parte de los artistas, y seguramente de parte de los muchachos que laburan, cosas para mejorar, tenemos muchas, pero creo que hay cosas que se están haciendo muy bien, y por eso la gente responde mucho también. Bien, bueno, ¿a partir de qué hora comienza cada una de las noches? Viernes va a ser nueve de la noche, pero va a ser puntual, ¿eh? Bien. Porque, sinceramente, estamos con el tema del tiempo, ahora se corrió una tormenta, y bueno, va a ser puntual. Viernes nueve, el sábado va a ser a las nueve, pero ponemos un artista más, porque ya el domingo no hay, se puede dormir un poco más, y el domingo vamos a arrancar ocho y media de la noche. Para terminar, medio temprano, para que toda la gente pueda descansar y el día lunes estar en sus trabajos, ¿no es cierto? Bien, Oscar, bueno, el agradecimiento de siempre por toda la información, que sea con todo el éxito de este festival. También sabemos que la gente va a acompañar a Bomberos Voluntarios como lo hace siempre, y poner la radio a disposición para cualquier información que surja de último momento. Dale, dale, no, el agradecido soy yo, somos todos los muchachos, y como yo siempre digo, a mí me toca la parte linda, ¿no es cierto? Hablar, pero yo atrás tengo un respaldo grandísimo, principalmente de todos los muchachos, de todos los artistas pehuajenses, que cuando vos los llamás no tienen un pero, de la gente que colma el festival y de la institución, porque por ahí uno dice, sí, es un festival, sí, es un festival, pero el que va a prender el fuego va a las cuatro de la tarde. Claro. Y si hace treinta grados de calor, yo te puedo imaginar cómo está ese muchacho a las ocho, no te estoy diciendo a las doce, te estoy diciendo a las ocho. Entonces, hay mucha gente que labura, que trabaja mucho, trabaja mucho, porque es la verdad, yo que los veo trabajar, pues sí, tienen que tener amor por lo que hacen, porque hay que moverse, y no es un día, son tres días, y si algunos que están de guardia pero están trabajando ahí, suena la sirena y sabe cómo salen, entonces digo yo, ¿cómo no vamos a dar una mano? Tenés que, no podés no dar una mano a una institución semejante, ¿no es cierto? Así que, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, porque también nos están dando una mano grande, así que, bueno, los esperamos el día viernes y seguramente nos vamos a estar en contacto el viernes o un día antes. Cómo no, cómo no, vamos a estar hablando seguramente para recordar toda la grilla y por supuesto para invitar a la gente a disfrutar y a colaborar. Muchas gracias, les mando un beso grande y que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Oscar Celis, el Indio Celis, hablándonos de la organización de lo que es la actividad de escenario en el Festival de Bomberos Voluntarios, viernes, sábado y domingo, una grilla de distintos artistas de PUAJ con distintos rubros para que la gente pueda disfrutar de cada una de las presentaciones y además, como siempre, de colaborar con bomberos voluntarios. Gracias.